Hola que tal amigos, les saludo Alejandro y hoy les voy a enseñar una receta super fácil y deliciosa de hacer. Chachán, este delicioso helado hecho con cualquier galleta. Leche evaporada, palillos de chupete o bajalenguas y el ingrediente más importante, las galletas. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un objeto duro para poder triturar las galletas, puede ser un rodillo, puede ser tu mano, una piedra, pero en mi caso voy a usar este martillo. Una vez triturada la galleta procedemos a abrirlo cuidadosamente sin que se rompa el paquete. Ahora vamos a echar la leche hasta que tape la galleta. Y para terminar metemos el bajalenguas o palito de chupete dentro del envoltorio y revolvemos la galleta. Y ahora solo queda ponerlo en la parte alta del refrigerador y esperar hasta el siguiente día. Bueno, ya pasó el tiempo suficiente. Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Y ustedes cómo creen que habrá quedado? A ver, ¿dónde está? Acá está. Mmm, vamos a ver, amor. ¡Eta! Y acá tenemos nuestro delicioso helado casero con cualquier galleta que ustedes quieran. A ver, voy a probarlo. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!